Te presento la página de inscripción de GTR6Cifras.com Esta página te lleva directamente a inscribirte con la persona que te haya invitado a WorldVentures a través de GTR Fíjate que aquí puedes encontrar un video que te explica paso a paso como inscribirte Entonces yo le voy a dar aquí, play Hola que tal, mi nombre es Mónica Y lo que encuentras ahí es el tutorial paso a paso de cómo hacer tu inscripción Cuando tú tocas aquí la parte de quiero inscribirme lo que hace el sistema es que te lleva directamente a hacer tu inscripción con la persona que te haya invitado Vamos a regresar Y si tienes alguna duda en tu proceso de inscripción puedes contactar a la persona a través del botón sí, tengo dudas Porque ese te va a llevar directamente al WhatsApp de la persona que te dio el enlace y decir que te invitó Por aquí en alguna parte de este video de YouTube vas a encontrar seguramente en la parte de la descripción un enlace para inscribirte directamente conmigo a WorldVentures a través de GTR6Cifras.com Vas a ir a esta página, vas a ver el tutorial completo y después de ahí te va a llevar a inscribirte Asegúrate de que en la parte de que vise quien te invitó a este emprendimiento venga mi nombre Nos vemos adentro del sistema, bienvenido a WorldVentures, viajemos por el mundo y cobremos miles de dólares semana a semana, puede hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias!